La motivación es la parte fundamental por experiencia que todo ser humano debe experimentar Y sentir en todo momento cuando de aprendernos conocimientos se trata Es aquella lucecita interior que nos mueve para hacer cosas que a veces no queremos o no deseamos ¿A cuántos de nosotros los abuelitos no nos han contado historias de terror? Mitos, leyendas como la patasola, el viato, el moán y que no nos dejaban dormir Pues bien, Saboya cuenta con una rica tradición oral y cultural popular Esta nos permite soñar, fantasear, imaginar, investigar, desplazarnos en el tiempo y en el espacio de nuestro municipio Y así hacernos protagonistas de dichas historias Lo cual estimula el pensamiento y devolvernos al pasado Y rescatar esta hermosa tradición que se ha ido perdiendo en las diferentes generaciones Si Tunja tiene la leyenda del Pozo de Donato, pues Saboya también la tiene Y está ubicada en la vereda de Vínculo y dicen que allí existe una cascada de agua La cual se caracteriza por ser muy caudalosa y se ve reflejada en el cielo Allí una mujer hermosa fue absorbida a las profundidades de las aguas Y cada semana santa se ve reflejada un hermoso arco iris Dicen que tiene una comunicación con el Pozo de Tunato La leyenda de Piedra Pintada cuenta que el diablo convivía con los chipchas Y era muy aficionado al juego del tejo Los emborrachaba para ganarles y sacarles buen provecho de ellos Una noche se cargó tres piedras y se vino jugando desde Vélez Y San Vicente Ferrer le salió a su paso cuando iba llegando al pueblo de Saboya En la discusión le tomó la medianoche en el cual se le acababa el puero de las nieblas Fue así que descargó toda su ira y la dejó clavada en el sitio donde aún se encuentra Y luego los indios saboyaes elaboraron los jeroglíficos Y dicen que quien logre descifrarlo podrá encontrar la forma de abrir la piedra Y sacar el tesoro que guarda en el interior Las peñas como la de Méndez, la del cacique y resguardo También tienen sus propias historias Son legendarios estos sitios debido a que en el pasado fueron el lugar donde habitaron los indios Que componían la tribu comandada por el cacique Saboya Y en la actualidad son destinos turísticos dignos de visitar Son cuevas con muchos túneles donde los indios guardaban sus riquezas Donde practicaban sus rituales y la meditación Muchas personas se han arriesgado a encontrar los tesoros allí escondidos Pero dicen que los espíritus que aquí habitan no les han permitido lograr el propósito Cuenta la historia del pino legendario Ese frondoso árbol que se encuentra ubicado en el centro del parque principal Se ha convertido en una de las reliquias más apreciadas por nosotros los saboyanos Este pino ha sido testigo silencioso de la violencia política que vivió el municipio También es el sitio escogido por las familias en las festividades Dicen que es víctima de la maldición de un cura que no le gustaba que le llevaran la contraria Y dicen que si este pino es cortado, Saboya se inundará porque debajo de él se encuentra una fuente de agua subterránea En esta región prevalecen muchos gustos y tradiciones que vienen desde la antigüedad Como es el caso del guarapo y la chicha Los cuales son bebidas alcohólicas que empleaban para refrescar la sed en tiempos de trabajo O para amenizar algunas parrandas A los borrachitos algo muy malo y sorprendente los asustaba Se trataba de un espíritu maligno o el mismo diablo manifestado en un hermoso y apuesto corcel muy fino Cuentan que quienes se atrevían a cabalgarlo Después de un tiempo se transformaba en una bestia feroz Que lo único que producía era terror Pues sus ojos eran de color rojo Y por sus patas les brotaba fuego Y relinchaba de manera extraña Y no podemos irnos sin mencionar la historia de la cucharita de hueso Que hizo tan famoso a Jorge Velosa y a los carrangueros de Ráquira Sí señor, esta historia es verídica y se desarrolló en la vereda de Belandia del municipio de Saboyá Como dice la canción Y la persona que la inspiró, Don Gregorio, aún existe Pero por cuestiones de salud vive en Bogotá Esta canción es muy conocida a nivel mundial Porque la llevó a presentar en el máximo escenario internacional El Madison Square Garden de Nueva York Y esto ha hecho de que nuestro municipio sea conocido a nivel nacional e internacional Estas y muchas historias las pueden escuchar en Saberes Online Laos de la Cultura y el Conocimiento ¡Los esperamos!